María Mercedes Uribe, médica cirujana, especialista en psiquiatría, le doy una muy cordial bienvenida. Don Duber, ¿por qué la invitamos? Nacho, con ella vamos a hablar precisamente sobre la situación mental de los medallineses, de los antioqueños. Ella está allí al frente del hospital mental del municipio de Bello y precisamente, ¿quién mejor que ella para que nos indique cómo está la población? Estamos saliendo de una pandemia, nada más, pues mañana la personalidad de Medellín también va a entregar unas cifras donde alarman y están alertando, perdón, sobre el incremento todavía de los suicidios. Entonces, queremos hablar con ella un poquito sobre esta situación. Y para empezar, hablar precisamente, hacer un diagnóstico de cómo estamos en temas de salud mental en Antioquia. Bueno, digamos que, siendo muy sinceros, no estamos bien, ¿cierto? No precisamente por la falta, pues, digamos, como de atención, sino por el número de casos que hemos tenido. Después de la pandemia hubo un aumento exponencial, sobre todo el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad. La OMS decía que había un incremento más o menos del 21% y lo que nosotros estamos viendo en Antioquia es más o menos de un 50%. O sea, se nos ha duplicado la solicitud de atención especializada en salud mental en un 50%. Entonces, la población ha estado creciendo mucho, ¿cierto? Se ha roto también un poco el estigma de que el paciente con enfermedad mental está loco y no puede consultar. Y creo que eso ha sido como una de las ventajas de la pandemia, que se está hablando de salud mental, que se está hablando que la depresión es una enfermedad, que la ansiedad es una enfermedad, que se puede buscar ayuda. Entonces, creo que eso también ha hecho que los antioqueños estén buscando más, digamos, como la ayuda profesional y acercándose a los servicios de salud antes de que llegue, pues, digamos, como una tragedia más grande. Doctora, ¿qué grupo etario se está viendo más afectado por esta situación? ¿Los jóvenes, los adultos, los niños? Digamos que los extremos de la vida han sido uno de los más afectados con esta, digamos, después de la pandemia. Tenemos los ancianos, que como ustedes han visto, ha habido un aumento de los, digamos, de los casos de suicidio en los ancianos, porque, claro, pues, ya eran una población un poco, llamémoslo, abandonada y con recesión económica, con encierro, con abandono, pues, se vuelve, digamos, como peor, aumenta los síntomas depresivos y, desafortunadamente, cuando uno está en una depresión, una de las soluciones es el suicidio. Entonces, se ha visto muy afectada. Y, por el otro lado, lo que estamos viendo son los adolescentes, ¿cierto? Los adolescentes con la pandemia, pues, sí, con todo este encierro, todos sabemos las cifras de que aumentó el maltrato intrafamiliar y la violencia intrafamiliar durante la pandemia por el mismo encierro, porque sabemos que eran 10, 20 personas en una casa pequeña. Entonces, se vio, digamos, un aumento de, digamos, de la violencia intrafamiliar, desafortunadamente, de los casos de abuso sexual y eso ha llevado a síntomas depresivos y ansiosos en los adolescentes, lo que ha llevado al aumento también de las conductas autolesivas no suicidas, lo que llaman, digamos, comúnmente el coating, que es, pues, digamos, el cortarse. Y eso también hemos visto que ha sido una de las poblaciones más afectadas, siendo, pues, las adolescentes, el género femenino el más afectado.